Hola, Sofía. Sí, bueno, para pasaportes tiene mucho que ver la nacionalidad y, bueno, cada país tiene sus reglas, sus requisitos al momento de sacar un pasaporte. Hola, hola, ya se están uniendo por acá. Déjenme invitar a nuestro co-host que va a ser Vicente Marín, pero para los que estén llegando, para los que son nuevos por acá, quiero presentarme. Hola, yo me soy Sofía Rivera de Tino, la abogada. Somos una firma de inmigración hecha por inmigrantes. Creo que tres cuantas partes de nosotros somos inmigrantes, somos latinos. Hemos ayudado a inmigrantes por más de 18 años. Justamente en diciembre cumplimos 18 años, entonces, bueno, hemos ayudado a más de 100 mil. Tenemos oficinas seis en North Carolina y dos en California. Al siguiente año vamos a llegar a más estados como Arizona, a Charlotte, también a otra ciudad en North Carolina. Pero en realidad, como la ley de inmigración es federal, podemos ayudarte, no importa en el estado en el que estés. Entonces, bueno, si estás en otro estado y quieres ver tus opciones de inmigración, etcétera, tenemos consultas gratis. Aquí está el número 657-279-5506. Ayudamos inmigrantes de todos los países, por eso aquí traigo las banderitas. También, obviamente, las puse porque estamos en época de mundial. Traigo la verde porque en dos horas justamente juega México. Entonces, bueno, estoy muy nerviosa porque es ya nuestro último partido. Lamentablemente, si no pasamos... Bueno, es muy difícil que pasemos octavos. Pero bueno, aquí le vamos a todos. Ayer le fuimos a Ecuador, que lamentablemente, pues, no ganó. También le vamos a ir a Argentina hoy. Claro que sí, que juega contra Polonia. Mañana también creo que juega Brasil. Entonces, bueno, aquí vemos todos. Por eso traigo la verde. No nos alcanzó a llegar el jersey. Sí lo compramos, Vicente y yo, pero no nos alcanzó a llegar. Entonces, por eso me puse la verde. Pero bueno, ahorita se va a unir con nosotros Vicente Marín. Para los que son nuevos aquí, los que no, ya se la saben. Está aquí con nosotros Vicente Marín. Bueno, se va a unir. Es uno de nuestros consultores estrella. En menos de 10 minutos te decimos si calificas para algún estatus legal. Es completamente gratis. Es completamente confidencial. Entonces, bueno, te esperamos por allá. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Aquí nerviosa por ver a México en unas dos horas. Sí, estamos, pues, tenemos ahí por ahí esperanzas todavía, ¿no? Bueno, bueno, pasó a Estados Unidos. Estamos también muy contentos por Estados Unidos, que pasó el día de ayer. Entonces, pues, todos los que vivimos en Estados Unidos contentos, ¿por qué? Pues, es como nuestra segunda casa, ¿no? La casa que siempre hemos platicado, pues, a través de los procesos que hemos hecho, de que es una casa, el famoso sueño americano. Entonces, estamos muy contentos por Estados Unidos, que ya están los 16. Bueno, también parece que Costa Rica, Costa Rica también tiene grandes posibilidades de pasar a lo que son octavos. Sí, le ganó a Japón, ¿no? Me parece. Me parece que le ganaron a Japón. Entonces, sí, les dieron una paliza por ahí. Pero los ticos, sé que tenemos varios clientes de Costa Rica en nuestra oficina. Estamos muy contentos con ellos. Y, bueno, esperemos que México también pase. Sí, esperemos que todos los latinos pasen. Digo, yo sé que es medio imposible, pero es, ojalá. Nada, la esperanza es lo último que muere y que la copa se quede en algún país latino. Creo que Brasil también va muy fuerte. Coméntenos por acá quién le van, cuál creen que sean sus predicciones, preguntas de inmigración, todo lo que nos quieran platicar con nosotros. Aquí, Vicente y yo, hagan de cuenta que somos como sus amigos. Y vamos a platicar una media hora de inmigración. Así es, Sofía. Y tenemos varios temas el día de hoy. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí te escucho bien. Sí, tenemos varios temas el día de hoy muy importantes. Cosas que se han estado suscitando a través de los días, a través de las semanas. De hecho, una de las razones por las que decidimos hacer este TikTok o este en vivo es por lo que hemos estado viendo esas semanas referente a temas de inmigración. Entonces, vamos a estar muy atentos. No sé si quieres, Sofía, que comience yo. Si quieres, dale a Vicente. Muy bien. Sofía, te cuento un poquito sobre un caso que tuvimos recientemente en, básicamente, en nuestra oficina, en nuestras oficinas. Estuvimos representando a una persona en un caso de petición familiar, donde básicamente estaba siendo sometida la petición a través de un cónyuge que era ciudadano americano. Este, bueno, básicamente hicimos el formulario o aplicación I-130. Esa fue aprobada, me parece, como en el 2016. Después, como la persona entró sin documentos legales al país. Entonces, pues, por ahí tuvimos una complicación en el aspecto de que ya ellos ya no procedieron con el caso, porque habían comentado de que, pues, el problema del dinero, de que sentían que tenían que esperar un poquito más. Y, bueno, eso fue en el 2017. Nosotros estuvimos pidiendo lo que fueron extensiones en la petición de, pues, de la I-130, que fue la original, porque eso típicamente se vence en un periodo de un año. Entonces, bueno, ahorita ya pasaron cinco años y, bueno, la persona que, bueno, que estábamos representando fue, tuvo un problema de un delito. Entonces, inmigración, pues, pasó por esta persona, la fichó inmigración. Luego la familia nos contacta de si podíamos comenzar con el perdón nuevamente. Entonces, tenemos posibilidades de hacerlo nuevamente, porque, pues, obviamente está casado con una ciudadana, pero los delitos en los cuales se le inculcan son muy graves. Yo creo que si hubieran procedido con el perdón en el 2017, ya a esas alturas ya fueron residente permanente. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer es a una cosa que nosotros tuvimos y que estuvimos haciendo a partir del 2017, cuando ya no procedieron con el paso del perdón, fue seguir extendiendo el formulario I-130. Ahorita, porque, bueno, sabemos de que no queríamos como que se venciera, ¿ves? Porque luego la tienen que volver a hacer y no era como que la mejor manera de cerrar ese caso. Y, bueno, lo bueno que mantuvimos ese formulario abierto. Ahorita el caso se tiene que convertir en algo de que va a ser una petición de fianza. Eso significa de que tenemos que pedir una fianza a inmigración para ver si la persona puede salir y tratar de utilizar la petición familiar, los hijos o la esposa referente al perdón, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente en aquellos tiempos la complicación venía siendo lo que era la, pues el tema del dinero, ¿no? El tema del tiempo, el tema de los documentos. Pero cinco años después, imagínate, es detenida la persona. Entonces, pues son cosas muy delicadas que se pudieron haber prevenido hace mucho tiempo. Va a ser más costoso, más tiempo, más estrés, más preocupación, más todo. Porque sabemos de que la situación es complicada y no estamos regañando a nadie si le estamos utilizando este ejemplo de que, pues, es algo que debemos analizar. Sofía, creo que lo hemos mencionado constantemente de que hay que hay que tratar de movernos con lo que tenemos ahorita, ¿no? Como los que les traducimos toda esa información difícil de la que hablan los abogados a cosas más, pues, a lo que estamos acostumbrados al día a día, ¿no? Entonces, pero sí el abogado nos comparte toda la información. Dice que hay dos tipos de inmigrantes. El que arregla papeles cuando él quiere y como él quiere. Y el que los arregla cuando ya es su última opción. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú, ahorita, como dice Vicente, el mejor momento para arreglar era ayer, pero el segundo mejor momento es ahorita. Si lo haces tú con tiempo, con calma, con las opiniones, hay más tiempo de preparar tu caso. Entonces, hay más posibilidades de ganar. Porque imagínate, o sea, si llegas un día antes, pues te va a salir. Cualquier abogado te va a cobrar más caro, va a tener menos chances de ganar. Entonces, tiene ICE porque ya estás en proceso de deportación, etcétera. Por cosas que ya, pues, pudiste haber prevenido. Entonces, si quieres empezar. Yo sé que muchos de ustedes se pusieron como propósito del año 2022 comenzar su estatus migratorio. Y si todavía no lo han hecho, no te preocupes. Te podemos ayudar si nos marcas este número 657-279-5506. Todos somos mexicanos ayudando a inmigrantes. Y tenemos, pues, de muchas nacionalidades a quien afirma. Entonces, créeme que sabemos tus miedos por lo que estás pasando. Pero si tú decides qué tipo de inmigrante quieres ser, es más difícil, ¿no? Exacto. Ya tenemos una pregunta. Vicente dice, hola, yo entré. Ay, perdón. Si quieres, dale. Sí, dime, una pregunta. Entré siendo menor de edad con mi papá, pero la persona que me dejó ir. Bueno, hay una persona menor de edad que fue, que entró con su papá. No entendí muy bien la pregunta. Tenemos que checar si la persona por ahí puede aplicar para un estatus juvenil, asilo, si la detuvieran en la frontera, si tiene corte de inmigración. Hay que checar un poquito. Ahí ya después puso, Vicente. Ahí puso ya después a mis cortes, pero he recibido amenazas de muerte de parte de la familia de mi pareja. Y el hermano que es residente me amenazó con migración. Sí, pues tenemos que checar cuándo es la audiencia, dónde están las amenazas en Estados Unidos, en su país natal, ver cuál es la defensa para pelear el caso, si es por ahí uvisa, si hubo un crimen en Estados Unidos, si es petición familiar o si es un posible caso de asilo. Hay que contactarnos para checar cuál es el estatus. Ahora, si la persona está siendo amenazada, golpeada por algún residente, quizá por ahí haga opciones de vagua. Entonces, sí. O también quizá uvisa, pero bueno, tenemos otro caso aquí porque tenemos que enfrentar lo que es la corte de inmigración y tenemos que checar eso también en las cortes. Si nos gusta dar una llamada para verificar qué tipo de amenazas, dónde fueron, cómo fueron, hubo reporte para ver si eso te sirve como defensa. No aplica mi caso, porque acuérdense que todos los casos son diferentes en inmigración. Se pueden parecer muchos, pero nunca son iguales. Y precisamente para ver de qué manera te podemos ayudar y cuál es la manera más rápida como para conseguirte ese sueño americano, tenemos que checar toda tu situación desde que entras gratis. La llamada nada más dura 10 minutos, entonces yo sé que tienes 10 minutos. Ahorita tal vez estás en tu lunch, alcanzas a llamar o igual anotas este número y saliendo de trabajar nos marcas. Estamos disponibles para ti 24 7. Entonces no importa si es de madrugada, tú márcanos y vamos a hacer lo posible por ayudarte. Cómo ya hemos ayudado a más de 100 mil inmigrantes por más de 18 años. Bueno, justo cumplimos los 18 años, entonces ahí esperamos tu llamada. Otra pregunta dice, ¿puedo sacar un pasaporte aquí? Tengo un año aquí. Hola, Sofi. Sí, bueno, para pasaportes tiene mucho que ver la nacionalidad y bueno, cada país tiene sus reglas, sus requisitos al momento de sacar un pasaporte. Ahí tiene que contactar para ver cuáles son los requisitos. Y bueno, no todos los estados o ciudades tienen consulados, entonces hay que checar de qué país es. No sé de dónde nos contacta esta persona, pero no, para sacar un pasaporte no ocupas estar aquí un año, porque eso es dependiendo del país. No sé si te refieres al pasaporte americano, pues ahí sería más sencillo porque estás aquí. Y si no, pues contactar al consulado de tu país para ver cuál es el consulado más cerca y cuáles son los requisitos. Personas en todo el país, la ley de inmigración es federal. Entonces, aún así, márcanos, aunque ya tengas un abogado, si no estás como a gusto con él, mereces una segunda opinión. No cobramos por darte una segunda opinión. Ahí está nuestro, te lo mandamos hasta la puerta de tu casa y dice muchos beneficios que tú tienes y derechos que tal vez no sabías que tenías. Entonces, está muy interesante el libro. Dice, sí, soy de México. Es que había preguntado por el pasaporte. Creía que era a la embajada, ¿no, Vicente? Al consulado. Sí, el consulado mexicano. Dice Terrones Azmín. Ok. Dice, yo estoy esperando mi perdón. Hola, tenemos que saber qué tipo de perdón. El perdón 601A, el perdón 601, el I-212. Hay varios tipos de perdones. Ahorita sí sabemos que si nos referimos al perdón 601A, están durando como dos años y medio en dar la resolución. No es malo que tome tiempo. Simplemente son los tiempos de espera que se nos están otorgando. Si nos gusta contactar a la oficina para checar el estatus de tu perdón, recuerda, el número telefónico es el 657-279-5506. No sé si sea humanitario o sea un parol. Necesitamos un poquito más de detalles. Los permisos que son, por ejemplo, como acción diferida, típicamente son válidos entre uno y dos años. Tenemos que checar qué tipo de permiso es. Hola, Josué, no te llegó el libro. Creo que la semana pasada también nos contactó Sofía. Sé que se nos regresaron tres libros porque la dirección estaba mal, Sofía. Entonces, si podemos dar seguimiento con Josué para ver este por qué no le llegó el libro, ¿vale? Sí, ahorita te marco, Josué, porque sí se nos regresó. Llegó a la oficina de regreso porque no teníamos tu número interior. Entonces, te voy a hablar en privado para pedirte ese número. Y ahora sí mandártelo. Pero sí, una disculpa por eso. Para Visa U, Vicente, hablamos un poquito de Visa U para los que no sepan qué es Visa U o cómo obtenerla aquí. Sí, Sofía, la U Visa fue creada hace muchos años. La permiso de buena fe para Visa U. O la acción diferida del permiso de trabajo. Bueno, depende si la persona es la principal. Muy buena pregunta esta. O sea, típicamente el permiso de trabajo, si es a lo que se refiere, para el principal es válido por varios, pues, típico, hasta que te llega la U Visa, que son como tres años. Y no sé si incluyó derivativos. No sé si ya tienes el permiso de trabajo, pero el permiso de trabajo debe decir la fecha de vencimiento ahí. Si tienes que checar la fecha de vencimiento, quizá para cuando se venza ya te toca el turno de tu U Visa. Entonces, que son los tres años, tendríamos que checar la fecha de vencimiento. Igual, si nos gustas contactar, ahí está. Es gratis, entonces, aunque ya tengas algún abogado y todo, aún así te podemos dar una segunda opinión. Y, pues, te digo, somos latinos ayudando a latinos. Entonces, sabemos muchas veces como más por lo que estás pasando que otros abogados. Digo, yo sé que hay muchos abogados buenos allá afuera, pero cuando todo tu equipo es de latinos, o, bueno, tres cuartas partes de qué tipo es de latinos, créanme, que hacemos lo posible por conseguirlo, porque es como si nosotros estuviéramos viviendo de nuevo ese proceso. Perdón, de first time felonía, pero ¿cuánto dura en llegar el permiso de buena fe para Visa U Visa? ¿Te tienes más o menos idea de cuánto dura? ¿O cuánto tarda? Ahorita me parece que están trabajando. Tendríamos que checar las fechas de proceso de U Visa. Están trabajando como en aplicaciones del 2018, si no me equivoco. Eso, si tiene usted el recibo y sabe cuándo se mandó la aplicación de la U Visa, podemos checar si ya le toca, porque mucha gente ya es elegible para aplicar para el permiso de trabajo, dependiendo de cuándo la aplicación fue sometida. Ahora, después de que mandas el permiso, si es que no se mandó inicialmente, pues hay que checar si toma unos meses. Entonces, pero tenemos que tener más detalles, Joana. Si nos gusta contactar a la oficina, no sé si sepa en qué año la mandó, y si ya es elegible para su permiso de trabajo. Ok, Alberto nos dice, buenos días para U Visa A4. ¿Sabes cuál es esa, Vicente? Creo que yo no la he escuchado mucho esa. O tal vez tengo otro nombre. Buenos días para U Visa. Sí, quizás se le fue por ahí una palabra. Si nos quieres volver a escribir, Alberto, ¿a qué te refieres? De mientras le contestamos a MOSES I-130 o Visa U. ¿Quieres que hablemos como en general de estos dos casos? ¿O tienes alguna pregunta específica? Joana, si nos gusta llamar, porque si mandaste la U Visa en el 2016, quiere decir que ya deberías de ser elegible para tu permiso de trabajo, o contactarnos al 657-279-5506, porque ya deberías de ser elegible para el permiso de trabajo. Para el siguiente live les prometo que pongo la de El Salvador aquí también. Es que ya no me cabían, pero estamos haciendo un live cada semana, entonces al siguiente prometo ponerla. Igual síganos porque estamos haciendo un live todas las semanas, entonces ahorita no se les ocurre alguna pregunta o quieren invitar a alguien a este live para que hagan sus preguntas la siguiente semana. Síganos, estamos subiendo también como tres TikToks al día, contándoles noticias, historias, tips, etc. Entonces síganos y no se pierdan ninguno. Y nos preguntan aquí de I-130 o Visa U. ¿Quieres hablar un poquito de esos dos casos, Vicente? Sí, Sofi. So básicamente la U Visa no es suficiente ser víctima de un crimen. Y creo que antes de enfocarme en la U Visa, Sofi, creo que varias de las preguntas que nos están haciendo aquí son muy parecidas, o déjame algo general, ¿no? Mucha gente nos está preguntando aquí en TikTok y nuestros abogados están comentando, de hecho esta mañana tuvimos un programa de radio, de que la U Visa se están procesando peticiones actualmente, si no me equivoco, del 2018. Tengo que checar la fecha exacta, no quiero dar una información errónea, pero básicamente cuando te firman la certificación es válida por seis meses. Luego vas a la cita de huellas, más o menos como los tres meses. Luego van a poner el caso en espera, va siendo procesado, y ya cuando te llegue el turno de tu aprobación, recuerden que inmigración solamente entrega 10,000 Visa U al año, no entregan más. Entonces básicamente cuando el caso es aprobado y vas a la línea de espera, viene la acción diferida para someter tu permiso de trabajo. Ahora, cuando se manda el permiso de trabajo, típicamente hemos tenido casos de personas que ya los aprobaron y tienen que esperar ellos sus tres años con su permiso, y luego viene la U Visa, y luego viene el ajuste de estatus. El ajuste de estatus ya viene siendo la residencia. Son varias etapas para que no nos confundamos, ¿ok? Hay que saber dónde exactamente está mi U Visa. En el caso de aquí de la persona que nos estaba preguntando, si ya fue en el 2016, esta persona ya debería quizá tener el permiso de trabajo. Entonces, por eso le pedimos que nos dé una llamada. Y las personas que tomaron huellas, pues hay que saber las... Ah, huellas, 1-131. Bueno, eso es un parol. Me quiero imaginar que la persona que nos... No sé si nos está preguntando de la I-131, sería este... Bueno, de la cita de huellas, si es que estás haciendo un parol, no sé si tengas DACA, TPS, o quizás estás haciendo otro tipo de parol. Ese sería checar, pues, el proceso. Si apenas fuiste en noviembre 22, pues apenas fue la semana pasada, ¿no? Sí, en noviembre 23, ocho días. Entonces, tendríamos que esperar, checar el proceso de tu caso en línea. Inmigración, cada que ustedes mandan una aplicación, ellos les envían a ustedes un recibito, viene tu número de recibo, podemos checar en línea cuál es el estatus. Pero si apenas fue a huellas la semana pasada, entonces quizá va a tomar unos cuantos meses. Esa es otra pregunta muy importante. Con el permiso de trabajo, ¿puedo viajar en avión dentro de Estados Unidos? ¿Y qué se ocupa el pasaporte? Vamos a hablar un poquito sobre eso, porque también hay confusión. El pasaporte es un documento oficial. Seas legal o no seas legal, siempre es recomendable que una persona tenga su pasaporte vigente a la mano, incluso aunque tengas un proceso y tengas un permiso de trabajo, puesto que los aeropuertos sí piden un documento oficial, en este caso es el pasaporte, y hago énfasis, porque incluso ciudadanos americanos o residentes permanentes que tengan una licencia de conducir en el próximo año, si no me equivoco, dos años, va a cambiar la regla de que ahora van a dar la licencia, que es la que se le llama la Rio ID, la cual tiene una estrellita en la parte de arriba de la licencia, ya no se va a admitir la licencia antigua, todavía la están aceptando. De hecho, varios estados ya están otorgando la licencia con la estrellita en la parte de arriba, que se llama Rio ID, para si te toca renovar tu licencia, vayas y digas, yo quiero ver si me pueden poner ya la estrellita, si es que calificas, no toda persona califica, y eso va a reemplazar la licencia, por decirlo de alguna manera, al momento de abordar aviones. Dicho ya esto, también hay que tener cuidado cuando viajamos a ciudades fronterizas, hemos tenido casos que hay gente que ha viajado a El Paso, han viajado a San Diego, y se han encontrado a patrullas fronterizas en los aeropuertos, entonces es muy importante que tengamos cuidado al momento de viajar, no hay que alejarnos tanto, porque siempre va a haber un riesgo. Las visas de trabajo, acá nos están preguntando de las esposas de los H2B, que es por visa de trabajo, si ocupamos una llamada, necesitamos saber cuál es la nacionalidad, cuál es el récord, y qué es lo que están tratando de hacer, porque eso sí se ocupa más de detalle. Hola, salí con parol hace un año, pero no he tenido cita o corte, ¿por qué? Bueno, vamos a checar qué tipo de parol, tienes el TPS, tienes el DACA, ¿por qué solicitaste el parol? Hugo, te dieron el parol al entrar al país, y tienes corte de inmigración, porque si entraste con un parol, no sé si seas de Cuba, hay que checar si te dieron un parol, y si eso te puede ayudar para hacer el ajuste de estatus, no sé, esa es una pregunta que ocuparíamos, que nos llamen al 657-279-5506, porque hay países que sí se les entrega un parol, en el caso de Cuba, ellos pueden por ahí ver la manera, de que puedan hacer el ajuste de estatus, después del año, mucha gente se desespera, porque entraron a la frontera, y dicen, es que no me han dado mi fecha de corte, Sofía, si me escuchas, ¿verdad? Ok, mucha gente dice, es que no me han dado mi fecha de corte, yo entré el mes pasado, hay que ser conscientes, de que se va a las cortes, no te las dan de un mes para otro, hay gente que le dan la corte, hasta como en tres años, es importante de que estemos monitoreando, con nuestro número de extranjero, para que no vayamos a perder la corte, porque eso es muy delicado, no pueden perder cortes, pero si las pierden, se convierte en orden de deportación, por no haberse presentado a las audiencias, si ustedes acaban de reentrar, y no les han dado corte, por favor contacten a un abogado, contáctenos, para que podamos checar sus cortes, muchas de ellas son fuera del estado, si ustedes ya residen, digamos en Carolina del Norte, o en otro estado, y ya van a vivir ahí, y no se van a regresar al estado, donde tienen la corte de inmigración, hay que moverla, ok, con la visa juvenil, puedo viajar a la frontera, hay que checar, cómo está el estatus de tu visa juvenil, ya la aplicaste, ya fue aprobada, este, tienes un pasaporte, repetimos, generalmente, hay patrullas fronterizas, hace una cierta cantidad, de millas de las fronteras, si la persona, no tiene estatus legal, no hay la recomendación, de hacerlo, si no tienes un proceso, porque te estás arriesgando, algo muy fuerte, de que te encuentres, una patrulla fronteriza, yo el otro día, me encontré a una, de hecho, estuve viajando aquí en Arizona, en el estado de Arizona, y me encontré, en otro día, mi pasaporte, me dijo el chico, ok, dónde está tu estatus legal, era un retén de inmigración, le dije, bueno, yo soy ciudadano americano, ok, pásale, pero no todos, podemos contar con esa suerte, y también recalcar, que no nos podemos, declarar ciudadanos americanos, porque eso es un castigo, de por vida, cuando no lo hacemos, porque no hay una exención, o perdón, para el falso reclamo, de ciudadanía, esta información es general, por favor, de contactar a la oficina, para dar, un poquito más de detalle, son muy buenas preguntas, que nos están, me paró, pero, no bien, ah, ok, ya entendí, Gerlín, ay, qué buena pregunta, en noviembre 2, puse el, parol por veteranos, ok, eso asumimos, que estás haciendo el parol in place, que es el que, por tener a un cónyuge, que es veterano, para que, si te lo aprueban, por haber estado en las Fuerzas Armadas, puedas hacer el ajuste, estatus de otro de los Estados Unidos, bien por ti, muchas felicidades, por haber hecho eso, ojalá mucha gente, que tiene familias, que son veteranos, o que están en las Fuerzas Armadas, tomen esta ventaja, de aquí mi compañero, porque él ya tomó el primer paso, eh, tengo visa U, pero no he trabajado, puedo calificar, para la residencia, cuenta a través de las semanas, nuestros abogados, o han estado compartiendo esto, por favor, síganos en redes sociales, de hecho, tenemos dos programas de radio, los días miércoles, y los días sábado, y tenemos, están en, en la aplicación, pueden bajar la, la aplicación, y nos pueden escuchar, ese sábado vamos a estar, me parece que Sophie, y yo también en la radio, hablando sobre estos temas, y bueno, siempre el lema es, movernos con lo que tenemos, el día de hoy, toda la gente que tiene U visa, y que tiene, que sabe que tiene una U visa, y no ha escuchado de sus abogados, o no han checado el estatus, o no han checado nada, es importante de que lo hagan, hay que mantener esa información, al día, entonces, este, muy buenas preguntas, este, parece que ya se nos está acabando el tiempo, no sé si te quieres algo más, no nada más, esta última, tengo visa H2A, puedo llevar a mi esposa, supongo que es mejor, que nos marque, verdad Vicente, para que nos cuente más de su caso, si hay que checar, que tipo de contrato tiene, que tipo de empleo tiene, donde se encuentra, hay varios detalles, se nos pueden llamar, para checar eso, un poquito más a profundidad, porque si vamos, eso toma un poquito más de tiempo, dar la respuesta, bueno muchísimas gracias, hoy tuvimos como dice Vicente, muchas preguntas buenas, si no alcanzaron a hacer su pregunta, síganos, nos vemos acá, la siguiente semana, estamos haciendo uno por semana, José muchas gracias, por todos los me gustas, que nos enviaste, ya los vi, en cuanto se acabe este TikTok, te prometo que te voy a llamar, para que me des tu número interior, y mandarte el libro, igual todos los demás, aquí está, consultas gratis de inmigración, libros gratis de inmigración, solamente marquenos este número, dame el screenshot, por si nos quieren llamar al rato, y muchas gracias Vicente, por estar aquí, nos vemos la próxima semana, síganos, para que no se pierda nada, bye, la próxima semana, CC por Antarctica Films Argentina